Estamos acá en el Morgan Park Hola, bueno, nos encontramos en Morgan Park Beach Un domingo Un día muy lindo Ahí está Herman Respirando aire puro Así es Ha empezado a salir la gente porque ya el clima por acá comenzó a cambiar A tomar aire Pero todavía Son uno de los lugares que están abriendo de poco a poco Y como verán la gente mantiene su distanciamiento social Que es por ley En la parte de arriba está el parque Que se puede hacer picnic y todo Pero todavía no sabemos si está abierto Estamos avanzando poco a poco Esta casita que ven ahí al frente Es un icono En la sección 6 Capítulo, no me acuerdo ahorita Sale en el Black List Una serie americana muy conocida De aquí es De Glen Cole Y allá El muelle todavía está cerrado Es el fondo donde la gente va a pescar Y todo eso Todas las casas privadas de allá al fondo Bueno, por esta zona pues Saludos a todos Acá gozando del verano ya Después de haber pasado algo Una situación un poco incómoda Pero gracias a Dios Seguimos acá adelante Y bueno A tomar un poco de aire Y a pasarla bonita el día de hoy Lo único malo de su aislamiento Lo único malo de su aislamiento de Germán Es sus kilitos de masa Como lo verán está súper saludable Así es Ok, nos vemos Bye 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 bye